Hola, hola, hola chicos, aquí SergioRex267 comentando en un play de Minecraft Y bueno chicos, este es mi primer vídeo Y os voy a enseñar hoy, bueno hoy es mi primer día Os voy a enseñar una semilla en la que hay un montonazo de cosas Esto es porque un día me puse muy loco y empecé a romper cosas Bueno, es que tengo un montón de criaturas, es que tengo un montón de mods instalados en Comsalide Ay, qué guapo es este A lo mejor me pongo su skin en el mundo Luego ya es tarde Hola Y bueno, como veis, nada, vas a empezar a aparecer, no dentro de una aldea, pero muy cerca Y te apareces con muchas cositas, como ves, 4 de pan Para hacer las tostadicas, tostadas Unos pantaloncicos que nos vamos a poner No sé, poja cajo Una espalda que nos vamos a poner también Vamos a ser mineros hoy Y el pan para las tortadas Vamos, quién quiere pan Quién quiere pan Lleve de pan Lluvia de pan En la época del hombre le hubiera ido a todo el mundo a por ir Y bueno, que nos trae más cosas a esta semilla Os preguntaréis, claro, porque si traeis uno de estos, hay bastantes aldeas Bueno, ahí tenéis un charco lava, pues acaso Es que tengo muchos más instalados y por eso viene eso Bueno, por cierto, mi skin Por ahora es esta Bueno, porque me he puesto los pantalones, si no Pero en realidad, me la voy a cambiar más adelante Ya me cambiaré mi skin Las semillas las dejaré en la descripción Las descripciones que tengo de criaturas Yo creo que es el mejor modo del mundo Mirad, otra aldea, eh O sea, hay que alegarse un poquito y encuentras otra aldea Puedes comunicar los caminos, yo que sé, cosas así Uy, bajamos Aquí es que también estuve mirando Y bueno, pico de hierro Pan, pan, más tostallicas Le llevo A ver Otro pico Esto es porque tengo muchos más instalados Pero seguramente os vendrá de normal, de hierro o cosas Seguramente No sé qué os vendrá Oro con manzanas y tostallicas ¡Viva las tostadas! Hola Tomás Os la meto dentro de casa Y bueno Os preguntaréis ¿Y por qué queréis grabar este vídeo? Bueno, para empezar Es que he estado un poco nervioso Y quería, bueno, no sé Empezar Y no me iba a empezar con una serie, ¿no? Había que empezar a lo grande Y... Pues esto es... Pues aquí como he empezado yo Con una semilla Ultra mega increíble Al menos eso yo creo Yo me puse picar un rato En survival Y encontré un montón de hierro Un ratito nada más, ¿eh? Encontré como un stack y pico Vosotros os quedáis Un survival Muchísimo tiempo Y podéis conseguir ahí La vida y la muerte Bueno, como ya os dije La semilla Deja en la descripción Y... También os iba a comentar Bueno Del horario Voy a intentar subir Voy a intentar subir También un... Un día Cada por las tardes Un gameplay cada día De distintas series Si algún día no puedo grabar Porque luego alguna gente Que ya le he dicho Que iba a empezar el canal hoy Pues me lo estaba preguntando Y sí que voy a subir variaciones Varios juegos Y bueno Pues... Cosas, cosas así Ya iré Diciéndolas más adelante En los vídeos Y todo eso Y bueno Esto... Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Como ya sabéis Mi skin Ya la cambiaré Con una mucho más guay Y bueno Me voy a despedir De forma épica Nunca he ido en el ledero Aquí, la verdad Me voy a despedir De forma épica Esto tarda mucho Como esto no... No va Ah, sí, sí que va Y vaya a cortar ¿Dónde estoy? Esto va legeado No me puedo mover ¿Dónde estoy? Pues bueno Lo dejamos aquí porque... Que me he caído Pero ¿dónde leches ha aparecido? ¡Qué lagazo! ¿Vosotros habéis visto ¡Qué lagazo! De forma épica Ahí Bueno Os quería decir adiós Y... Y hasta la próxima ¡Bien mine! ¡Ah! ¡Arohé! ¡Arohé! Sonido por semaine ¡ returning!